La cultura no es lo mío, señor. Lo que no aprendí de los libros lo supe por indio. Mi raza ha aguantado mucha vara, señor. Por eso no sobra olfato para saber de dónde viene la pólvora. Me hice balazos. Los libros no detienen las balas. ¿Se entendió? Oh, me puse muy romántico. Qué bien bajado ese balón indio. Buena respuesta. Pero a lo que voy es que hoy estamos aquí gracias a lo que pasó ayer. Y al perro que tiene mucha plata se le dice señor perro. Y de eso hoy yo tengo mucha. El poder no tiene nada que ver con los años, Amaro. ¿Qué tenés vos? ¿Cincuenta, sesenta? ¿Y qué tenés en tus bolsillos? No tenés nada. Las últimas caletas que tenías te las gastaste pagando mordidas para salir de la cárcel. Ni siquiera creaste tu propio cartel. Porque siempre fuiste un segundón del Teca Martínez como al hijo del Teca lo mataron. Todo el mundo sabe en este business que sin mí el cártel de Tijuana no fuera sobrevivido tantos años. La lana sola no sirve para nada porque se gasta más fácilmente. Aunque se arriesgue más la vida cuando se gana que cuando se gasta. Tengo contactos y huevos suficientes para volver a parar en mis dos patas. Lo único que necesito es alguien que cuando se empape salpique. Usted tiene mucho barro y sabe más que un chile relleno. Pero no ha podido llegar al gabacho sino desviando la mercancía por Venezuela, Panamá o Costa Rica. Me gusta tu estilo de zorro viejo. Mis informantes tenían razón. No te dejas chingar a nadie, ¿no? A mí también me habían dicho que usted era un hueso de los duros, señor Romero. Entrando en su mercancía por mi territorio se va a ahorrar mucha lana. Bueno, cuente a ver qué tiene para ofrecerme. ¿Le suena el Golfo de México? El mero presidente de México me está garantizando el paso. Lo único que quiere a cambio son 50 millones de los verdes. ¿Qué? ¿El indio amargo tiene negocios con el presidente de México? Ay, no, no, no. Ese hijo de... Los roscas me atendían a atrapa para que me mataran. Yo soy una güey. Por si como caigo me van a matar. Ahora sí me van a matar. El presidente de México está de nuestro lado. Qué belleza de dato. ¿Y cómo está haciendo con la fronterizadora que está jodiendo tanto? Por Texas la mercancía la cruzamos como si fueran juguetes para la beneficencia. La jefa de la migra de ahí me debe unos favocitos. La ruta ya está hecha, señor Romero. Toda la merca va a salir de aquí al gabacho sin ningún problema. Con tal de que no nos metamos a la costa oeste ni joder ahí al cartel de Sinaloa, todo va a estar bien. Tenemos un trato, Amaro. Buena decisión, señor. Eso sí, no me salgas con huevo. Que a ustedes los narcos mexicanos les gusta matárselos unos a los otros y colgar las cabezas en los puentes y todo eso. Nosotros los traquetos colombianos nos gusta traquetear en paz. Los narcos mexicanos no andamos con tanta palabrería. Vamos al grano o al plomo. No, me caes bien, indio. No la vas a caer, que yo la chafa me la jugué hasta dormido. Ay, parce, parce, caí en una trampa. Caí en la trampa del indio amarillo en rosca. Yo soy una huevo, parce. No van a aguantar. Vos vas bien lejos de tu jaula, pajarito. Decime, ¿a dónde vas al empecuecado? Estaba buscando el baño. Estaba bien pin*** de la casa. ¿Cómo se les pudo escapar un simple pistolero? ¿Cómo que cómo? Lo buscaron, pero el desierto es muy grande. Estaba lejos y nos ganó ventaja corriendo. Seguramente era uno de los tantos narcos que cazan migrantes para secuestrarlos. Los perros encontraron esta camisa. Igual y podemos checar su ADN... Tú me pare, yo lo llevo al laboratorio. Gracias. Ok. Daniel Phillips escapó, señores. ¿Cómo? ¿Pero por qué no pidió refuerzos, jefa? ¿Quiere que busquemos? No, 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 no. La verdad no quiero seguir gastando recursos en ese delincuente. Además, ya debe estar en México.